secretos de los famosos te agradece haberte suscrito a este canal así que comenzamos hacen parodia de las perdidas badir y jose eduardo derbez y se viraliza el vídeo badir y jose eduardo derbez los hijos del comediante eugenio derbez se viralizaron al recrear en un vídeo de tiktok una divertida conversación de las perdidas wendy guevara y kimberly irene badir y jose eduardo derbez provocaron la risa de sus seguidores con su parodia donde discutieron sobre cómo finalizar una transmisión en redes sociales badir asumió ser wendy y jose eduardo kimberly en el audio interpretado por los actores simulan enseñar cómo termina una transmisión donde jose eduardo se llevó varios regaños por parte de badir wendy y kimberly quienes son simplemente conocidas como las perdidas han hecho reír a muchos fans mediante sus irreverentes ocurrencias que comparten en tiktok tales como canciones consejos discusiones y bromas las perdidas se viralizaron en el 2017 por un divertido clip y desde entonces cada vez más personas las conocen y se divierten con sus divertidos vídeos jose eduardo derbez y badir no dejaron pasar la oportunidad de divertirse con uno de los contenidos de las perdidas badir y jose eduardo derbez han tenido mucho éxito gracias al contenido que crean para sus seguidores tanto badir como jose eduardo derbez han saltado a las plataformas digitales y ambos cuentan con su canal de youtube donde cada uno rebasa el millón de seguidores cada uno ha logrado conquistar a sus fans con sus divertidos vídeos y anécdotas así como el gran sentido del humor que heredaron de su famoso papá el comediante eugenio derbez los hermanos se apoyan mutuamente en cada uno de sus proyectos pues ambos han colaborado en sus respectivos canales y es que los fans de los hermanos se manifestaron para expresarles que les encanta verlos juntos y más por el buen sentido del humor que comparten a pesar de que aislín badir jose eduardo y aitana no son hijos de la misma madre todos se llevan muy bien no cabe duda que el talento se hereda y el don de la comedia lo sacaron de su famoso padre el comediante y actor eugenio derbez recientemente el famoso comediante anunció que adoptará a cinco tiktokers aislín y badir y jose eduardo reaccionaron y le armaron una escena de celos a eugenio derbez y le piden que los adopte a ellos y es que los hijos del comediante señalaron que les gustaría dejar de ser sus hijos para que eugenio pueda adoptarlos y a ti que te pareció la parodia de badir y jose eduardo derbez que hicieron de las perdidas déjanos saber en los comentarios si te gustó este vídeo regálame dedito arriba compártelo con tus amigos y suscríbete a este canal soy carla hasta la próxima ¡Suscríbete a este canal! Gracias por ver el video.